Hola chicos y chicas, soy el aprendiz de mago Chupi y bienvenidos a haceros este maravilloso truco llamado Puli Puli. Pero antes de empezar os tengo que enseñar la maravillosa ficha técnica que hemos elaborado con varios contenidos como los recursos literarios, como la metáfora, la hipérbole, la comparación, que con estos recursos normalmente las empresas quieren que gastemos dinerito en sus productos y hay que cuidar del bolsillo de nuestros padres. Bueno y con estos contenidos hemos elaborado este guión. Bueno, vamos con el truco. Antes de empezar el truco necesito un voluntario. Venga por aquí usted por favor. Dime, ¿cómo te llamas? Gonzalo. Un gran aplauso para Gonzalo. Muchas gracias. Bueno Gonzalo, yo te voy a enseñar cuatro cartas, ¿vale? Necesito que te quedes con una. Vale. ¿Ok? Ok. Ahora de tres, ¿vale? Una, dos y tres. Ya, ya. Vale. Ahora vosotros chicos. Una, dos y tres. Vale. Bueno yo creo que de estas cuatro cartas creo que has pensado esta que me voy a guardar. ¿Sí? Vale. Como veis me quedan aquí tres cartas. Las voy a colocar aquí en la mesa. Y bueno, dime, ¿cuál era tu carta? El joker. ¿Es esta? ¿Sí? Mira, yo te voy a ilusionar, ¿vale? A vosotros chicos. Voy a coger este joker y voy a convertir estas tres cartas en otros tres jokers. ¿Queréis verlo? Venga, vamos a ello. Una, dos, tres. Vamos a repasar. Y como veis se convierten en las tres en jokers. Bueno, ¿te ha gustado el truco? Sí. ¿Y a vosotros chicos? Bueno, y bueno, sin más dilación os digo adiós. Y bueno, sin más dilación os digo adiós.